Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo aquello lo que los hombres nos interesa saber Así que si tú quieres estar enterado sobre todo este tipo de contenido Te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre Cómo vestir dependiendo la forma del tipo de cuerpo que tú tengas Así que si tú quieres saber cómo debes de vestir dependiendo el tipo de cuerpo que tú tengas, quédate conmigo Vamos a comenzar primero con el tipo de cuerpo en forma de triángulo Cuando comenzamos a subir un poco de peso, las caderas y la panza se comienzan a asanchar un poco más Los hombros son delgados y no hay mucho músculo Y te puedes empezar incluso hasta a encorvar un poco más Este es el tipo de cuerpo en forma de triángulo Lo que queremos lograr con este tipo de cuerpo es darle más volumen a la parte de los hombros Para dar una forma de un cuerpo con mucha mayor proporción Para esto utiliza sacos, blazers, chamarras de piel o chamarras de mezclilla Y siempre piensa que en lo que estés utilizando, cómo lograr elevar esta zona de los hombros Camisas con doble bolsas también son muchísima ayuda para este tipo de cuerpos O incluso camisas que tengan ciertos detalles en los hombros Recuerda que la parte que nos estamos enfocando para lograr una proporción en nuestro cuerpo Es en esta parte de los hombros Entonces es muy importante que te centres en eso En la parte de la cintura o de las caderas no vistas absolutamente nada que te quede flojo Lleva pantalones a tu medida y no más apretados ni tampoco más flojos Lo que puedes hacer es llevar pantalones en corte slim fit Que no son tan ajustados pero tampoco son tan aguados Sino como un corte más hecho a la medida Porque si llevas un pantalón muchísimo más apretado Podría provocar que los gorditos que tienes a los lados se te salten y se te resalten muchísimo más Y entonces sí le darás mayor soporte a la parte de abajo de la forma de triángulo que tiene tu cuerpo Y el efecto que queremos dar con la forma en la que estamos vistiendo es la de un rectángulo Ahora tenemos la contraparte del tipo de cuerpo Porque ahora tenemos el cuerpo en triángulo invertido Ese es el tipo de cuerpo del hombre que está en el gym y que es musculoso Y un error gravísimo gravísimo que suelen cometer este tipo de personas con este tipo de cuerpo Es que utilizan ropa o camisas que les quedan muchísimo más apretadas para así poder resaltar sus músculos Y es un grave error porque esto está provocando que la parte de arriba se vea mucho más ancha incluso Y los hace ver por lo tanto más grandes Y la parte de abajo se llega a ver mucho más chica de lo que en verdad es Lo que los hace ver muy desproporcionados la parte de arriba muy ancha y la parte de abajo muy delgada Este tipo de cuerpo de triángulo invertido debe prestar mayor atención a la parte de abajo de su cuerpo Por ejemplo pantalones con textura, con diseño y utilizar zapatos que sean más grandes, más anchos Para así poder dar un efecto más equilibrado en la parte de abajo Incluso pueden utilizar botas, botines que son buenísimas también para este tipo de cuerpo Y evita a toda costa los skinny jeans o los pantalones que sean muy muy ajustados Recuerda que la parte de abajo es la que queremos ensanchar Y si utilizamos skinny jeans pues van a estar muchísimo más apretados Y se va a ver mucho más delgada la parte de abajo Y seguiremos teniendo esa forma de triángulo invertido que es lo que no queremos lograr Y queremos dejar atrás la imagen de Johnny Bravo, ese hombre musculoso pero muy delgado en las piernas Y queremos lograr añadir peso y forma a la parte de abajo Ahora pasamos a el cuerpo en forma de rectángulo Este tipo de cuerpo tiende a tener una forma alta y delgada Sus hombros suelen encontrarse a la misma altura que sus caderas Lo que debes de hacer es utilizar camisas que te hagan lucir más ancho de los hombros E ir desvaneciendo esa imagen poco a poco en tu outfit No debes de utilizar en absoluto los colores monocromáticos Evita a toda costa las prendas que te hagan lucir más delgado Y opta por prendas con mayor textura Y así este tipo de prendas te agregarán mucho más peso visual Para que así te veas un tanto más equilibrado Contrastar y balancear es la clave de todo para este tipo de cuerpo Ahora pasamos al cuerpo ovalado Lo que queremos lograr con este tipo de cuerpo es alargar ese óvalo Y agregar un mejor contorno visual Al decir que queremos alargar el óvalo es que lo queremos hacer más alto y delgado Y esto lo podemos lograr con looks monocromáticos Y con telas que tengan la misma textura o lo más parecido posible Evita a toda costa los contrastes de los colores como claros y obscuros en un mismo look Y en cuanto al contorno me refiero a los hombros y los pies También es muy importante prestarle atención a estas dos partes Utiliza sacos y chamarras para beneficiar la parte superior Y realzar los hombros En los pies puedes utilizar zapatos de piel o botas Y todo con mucho estilo para enfocarnos en esa parte de los pies Y añadir contorno a tu cuerpo Y por último tenemos el cuerpo en forma de trapezoide Este tipo de cuerpo es casi perfecto porque todo le queda bien Pero eso es un grave error también porque en ciertas ocasiones no le presta atención a los pequeños detalles Como todo le queda bien piensa que así lo debe utilizar Y esos detalles que se tienen que arreglar son los que hacen la diferencia Recuerden que los detalles es lo más más importante siempre en un look Y para esos detalles tan simples es muy importante que manden a arreglar su ropa Para que les quede muchísimo mejor y presten atención a esos mínimos mínimos detalles Y por último quiero darles tres reglas muy importantes Debes de vestir para el cuerpo que tienes ahorita No para el que tuviste hace unos años atrás ni para el que quieres tener unos próximos años Es vas a vestir para el que tienes ahorita en este momento en el presente Número dos, el tipo de cuerpo que tienes va a determinar qué y cómo debes de vestir Recuerda que de la moda lo que te acomoda Y por último sigue las normas ya establecidas para cada tipo de cuerpo Y no andes experimentando con otras cosas Si te puedes salir un poquito por ahí pero tampoco te vayas muy lejos Porque recuerda que lo que queremos hacer al momento de vestir Es añadir proporción a nuestro cuerpo y a nuestra figura y vernos muchísimo mejor Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les sirven muchísimo estos consejos Y vayan identificando ustedes qué tipo de cuerpos tienen Para que ustedes sepan cómo vestir y vistan muchísimo mejor Recuerda que si te gustó este video no olvides darle like Compartirlo, ponerlo en todas tus reacciones Así como también sígueme a mí en todas mis reacciones Que te las dejo acá abajo en la descripción Pero en esta ocasión sígueme a mí en mi Instagram Porque ahí tengo muchísimas fotografías de diferentes looks Que te van a ayudar muchísimo a ti a saber cómo vestir y cómo combinar tus precios Recuerda también suscribirte a mi canal si es que te gustó Y quieres seguir recibiendo este tipo de contenido No te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Recuerda que yo soy JM Montaña Nos vemos mañana con un nuevo video Te like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!